Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy, estamos aquí en rojo, fuego, verde, hoja, random lock contra Power ¿Qué pasa? Y bueno, vamos a... a ver los Pokémon que teníamos Y bueno, aquí están Gesec, Iván, César y Gorolo, no he farmeado ni nada Y bueno, yo, como sabéis, tuve un puto fail en el episodio anterior contra Gary Y me reventó a dos Pokémon, que los tengo aquí, los he dejado aquí en la caja Pa, 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 aquí es Agar A Zeusin y a Foe, que me los reventó el Gary Y fue un combate muy épico, me cago en Josh y todo Joder Y bueno Voy a farmear un poquito Yo aquí que tengo que capturar uno de esta ruta, la ruta 4, ahí está A ver a qué me sale Vamos a ver Hostia, un Scizor Hostia, es Shiny, creo Está brillado Sí, brillai un poco No, digo que sí, al aparecer ha brillado No Entonces no es Shiny Vamos a ver si lo pillo Voy a levelear un poco aquí al Bulbasaur Ahí subo un poquillo de nivel Buah, Dios Me va a costar este Mahari Bueno Dios Qué asco de Pokémon Venga Venga Joder Que se cata, Dios Casi pierdo al Bulbasaur Vamos a ver Vamos a ver No me la quiero jugar Joder Se escapa el cabrón Vaya, me gasto todas las Pokéballs y tampoco Yo tengo que ver si tengo Pokéballs Joder, ni un puto toque, coño A ver Está tocando el pen No, pues no tengo siete Pokéballs ¡Y lo jodí! Puff, pues todo a contra Gary Y... Voy a ir a por todas con Gesek Vamos así Ya no lo veis rápido Y bueno A ver Hola Chimmy Que esto es más difícil de lo que te pensabas, eh Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon Bueno Chimmy Vamos a ver qué has atrapado Me va a pagar la paliza de tu vida A ver A luchar contra Cool Trainer Power Un Ninjas ¡Hostia, capturate! Uno Vamos con Llamarada Dos Tres ¡No! Por una Me cago en Dios Vamos con Llamarada Venga, ahí Venga, me la juego Venga, por favor Quiero estar en mi equipo Última Pokéball Dos Tres Vamos ¡Vamos, capturado, coño! ¿A quién? A Seasor Hostia Un Beautyfly Vamos a seguir con Gesek Vamos a ver Otro Llamarada Uy, me hace Rayo Solar Ya puedo matarle de un toque ¡No! Pero no falles No me la juego y cambio a Iván Pillar Ahí está Mi Pokémon Perfecto De puta madre Vamos a ver Rayo Solar Estadifica de este... Vamos a ver Bien Nivel 10 ¡Buf! Vamos con Rayo ¡Qué flipa! ¡Hostia, la Virgen! No ¡Uf! Venga, Rayo Fuera Bien, de un toque ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Venga! Me da un Esfirro Vamos a seguir Voy a ir por el puente ya A ver ¡Uf! Hay muchos entrenadores Sí, ya Y suena Vamos con Rayo Bien, no me hace mucho Y me paraliza No te paralices No te paralices Ah, bien Perfecto Vamos a ver Por aquí Venga Bien, fuera Esfirro Hostia Un Junpluf Un Junpluf Ya he comprado Pokémon Que no tengo Joder Puto Seasor Venga, ahí Ya no mismo Y... Vamos con... Doble Rayo El gimnasio ¿Cuándo se hace? Pues primero Tenemos que ir A casa de Bill Ah, vale Hostia Bueno, sabes Puedes hacerlo ahora Pero... Para farmear Y eso Ea Joder Pero he entrado ¡Dios! Y ala Pues ya está Derrotado No te has matado Ninguno Ninguno Joder Chorra Pidgeotto ¿Qué coño? Vamos a ver Beso moroso No me lo fallé Vamos No sé cuánto Llegábamos grabando Seis minutos Ah, vale Lo tengo porque no he puesto el cronómetro ni nada Da igual ¿En serio? Vamos a curar a los pokémon Vamos a curar a los pokémon Seisor Ah, tres Mucho eso Dios Y vamos al puente Venga Buena No me lo falle Vamos Ahí está Dormido Bien Puf Está difícil Vamos con César Dos Tres Un graveler Bien De puta Cuatro Olé Perfecto Sí La tengo cepa Y fuera Esto va a haber que pasarlo rápido Porque son muchos Y usa Un clay Ah, hostia Vamos con puño hielo No me lo Vamos No me falla Lo beso Amoroso Eso Dios Nivel 17 César Giro rápido No me acuerdo muy bien Qué hace No Y ahí Hostia Dios Un fly ¿En serio? Vamos con puño hielo Y fuera El Seisor Es bicho Y a cero Irge Esto es bueno Un Hirachi Vamos con la Tego cepa Vamos con puño hielo Y menos todavía Vamos a cambiar a Yesek Y vamos con llamarada Fuera Hirachi Un Slowking Vamos con doble rayo Y fuera Y yo Llevo el 21 Un Alakazam ¿Para capturarlo o qué? No No Para derrotarlo Vamos con Este es con excavar Y fuera Nivel 19 iban Camuflaje No Bueno Bueno Un Sider Vamos con puño hielo No, no Puño hielo Y fuera Un Ledian Pues voy a cambiar A Yesek Dios Vamos con esto No, no falles Ah, bueno Bien, bien, bien Otro golpe Y Muerto Bien, bien Voy a ir a curar Vamos a meter a gol Hostia, tío No, no, el primero Ahí, mierda Me he metido en esta casa Ya, me ha fallado Ya Hombre Pero oculto Vamos con Iván Bien Ahí Vamos Y fuera Venga, retrocede Buah Zapita Lo que es eso, tío Buendur Buendur Vamos a cambiarle Para que coja experiencia Venga Hala Muerto Vamos Vamos Vale Nivel 13 Ahí quiero curar Lo siento mucho Por ir a curar tanto Pero hay que ser previsor Ay, mierda Mejor prevenir que curar Nunca mejor dicho Y bueno Este episodio Se estará subiendo Más tarde El lunes Básicamente porque Lo estamos grabando El lunes Porque ha habido Problemas de tiempo Y eso Pero bueno Tío Estoy muy atareado Estamos los dos atareados Joder Cuántos entrenadores Hay Pues yo voy Por el último Joder Pero yo los estoy pasando Rápido, ¿sabes? Yo no Yo ya estoy con tal Del Team Rocket Venga, vamos Me ha salido La Virgen Me ha salido aquí Venga, ahora Le paso rápido Dios Que si no Nos tiramos aquí La vida Eh, además Salió El de este El ¡Bono! Dios Más mata a Jessek Dios Hijo de puta El mejor Pokémon Que tenía Y me le mata Sí, pues a mí Casi me mata Al Seasor Puto James Pues nada Lo siento mucho El mejor Pokémon Que tenía hasta ahora Ya ha acabado muerto Y quién es Jessek ¿Cuál es? ¿Eh? El Raidon Y quién es Jessek Dios Un puto Caterpie Me ha hecho Estallido antes Casi me mata ¿Qué coño? Buen Pokémon Mejor persona Pues nada Nos quedan tres Pokémon A ver si podemos Atrapar a alguno En la ruta ¿Qué coño? Estallido Uf A ver A ver A ver que Pokémon Nos sale Y es un Forre 3 Tía Ese es bueno ¿Eh? Defensa Vale Muerto Venga El 21 Beck No 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 Volvía Venga Vamos a seguir Corbellino Ah bien Corbellino Otra vez Uf Vamos a ir quitándole Poca vida Espero no matarle Venga Muerto Vamos No 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 te recuperes vida Vamos Esto es rapidillo Papapam Papam Hostia Venga Vamos Brugin Trae Llevo ya Solrock Dios Voy a cambiar Iván Vamos a intentar Capturarle Venga Madre mía Venga Forre 3 Venta mi equipo Madre mía Venga Uno Dos Joder No Para tomar Por culo Coño Que se va a curar Ostia Picotazo Uf A ver Venga Uno Dos Tres Bien Forre 3 A mi equipo Eh Pata de asalto Uf Cinta Dios Vamos a ponerle un nombre Y se va a llamar Como me la juego Dios 15 minutos Grabando Vale El nivel 22 Vamos a curar Termino un combate y bajo Cura Termino otro y bajo La virgen Vamos a seguir derrotando entrenadores No Un rat Dos Quedan dos Episodio de farmeo Puto Globler Un 6 Vamos con Voy voy Vale Pata de asalto Bien venga Joder Ahora me tengo que ir a comer Ah no queda nada Dios Dios Me mata Me lo mata No 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 Me la ha matado A quien Al Caesar Un puto Globler De los cojones Un puto Joder Con estallido Que coño Ahora me duerme Dios Vamos a por estos Oye Hemos cambiado de ruta Ruta 24 Joder Coño Entonces aquí también podemos atrapar A ver Un Nekans Tío Cago en Dios Que me lo mata Dios Que me mata Tío El hijo de puta Miento plata No Venga me lo juego Vamos Venga No No Me mata tío Me ha matado A quien A todos A todos Si Anda Que me ha matado O sea Que solo tenías dos Pokémon Claro Joder Cago en Dios Y para finalizar Vamos a ponerle Motestekan Saber de quien le ponemos Cabrón Ahora que hago yo Pues esto se ha acabado Ya Acabo ririendo ¿No? Cinco episodio En el Cinco Pero Hay más juegos No te rayes Podemos hacer Eh a por eso A ver Voy a llamarle Ah no sé cómo llamarle Mira En honor a ti Por perder Joder Pues nada Vamos a dejarlo No Vamos a continuar Joder No coño Que ya lo sé Ironía Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Esta serie La haremos De otro juego Ya buscaremos Cual No tardaremos Mucho En Seguramente Para el próximo Viernes Tendréis Ya la nueva serie Dios Me cago en Dios Joder Joder Pues esperemos Que os haya gustado Darle like Favoritos Y Pues nada Nos vemos en más vídeos Y hasta pronto Venga Adiós